Nosotros vamos a continuar con una muy buena iniciativa que ha tenido desde el año pasado inclusive la comunidad educativa del colegio secundario número 14. Están juntando papel y también están juntando tapitas plásticas para enviar al hospital Garrahan. Esta iniciativa que se repica en gran parte del país ha tomado la aposta como algunos vecinos en alguna oportunidad a través de la decisión de sus directivos, del profesor José Luis Soto Gauna y también por supuesto de los chicos que lo siguen, de los profes que también se enganchan. Dentro de muy poquito tiempo va a haber una movida, un epicentro, una jornada destinada al ámbito recreativo donde se pueda masivamente juntar tapitas y enviar a Buenos Aires. Donde las reciclan por supuesto y obtienen fondos para poder comprar diversos elementos para este hospital que es de características únicas en Sudamérica, destinado por supuesto a los chicos. Hablamos con el director del colegio secundario 14. Es el segundo año que estamos inscriptos en un programa colaborando con el hospital Garrahan. El año pasado en dos ocasiones mandamos bultos cerrados de que era tapita y lo que era papel reciclado. Y bueno, este año ya hicimos una entrega que fue la semana pasada de 16 bultos de papel reciclado en bolsas y bueno, como 7 bidones de tapita. Nosotros el anteaño pasado nos habíamos contactado con el hospital y bueno, hay varios programas como te explicaba antes, está el tema de las llaves, el tema del cartón, el tema de junta de tapitas de papel reciclado y hay otro que no recuerdo, nosotros nos anotamos en dos programas. Y bueno, todo, viste que en toda institución educativa hay papeles, los chicos acercan tapitas y es el día a día, no hemos hecho una gran campaña, ahora estamos pensando en un fin de semana hacer algo en el gimnasio y ahí hacer una jornada completa recaudando tapitas, con los chicos saliendo a recaudar en la calle, en las casas, viste, lo que es tapita y papel. Y bueno, ahí hacer una campaña, digamos, concientizar a toda la comunidad. Ahora lo que hemos mandado era parte de lo que nosotros generalmente generamos acá en la escuela. José Luis, comentame si esto es una propuesta colectiva, digamos, que ha sido inculcada a cada división, a cada año o si puntualmente se dedican a esto los años superiores. No, no, viste, de por sí somos una escuela bastante solidaria, los chicos la verdad que son muy colaboradores, muy solidarios con el resto, con sus pares, así es que también estamos en el proyecto del refugio, que hay algunos docentes que han salido acá a trabajar, en el caso de la profe Susana Campo, Cristian Coliboro, y hay algunos chicos que son de segundo año, de primero, de quinto, de cuarto, que están involucrados en ese proyecto. Y este proyecto estaba involucrado desde el primer año hasta el quinto, hay docentes, hay gente que acerca papel, nosotros lo vamos reciclando con las máquinas, que nos han donado gente que por ahí usa el gimnasio, que en vez de pedirle dinero le pensamos, mirá, necesitamos una máquina para reciclar papeles, porque en realidad el reciclado no es que se nos ocurra, viste, que sea ordenado, sino que ocupa menos espacio y es menos el peso, entonces va bien reciclado y bueno, va bien ordenado, bien limpio y cosa que bueno, al hospital, gracias a Dios tenemos un hospital así en Argentina y que bueno, cuando lo tienen que usar, lo usan y bueno, eso es una colaboración mínima que nosotros podemos dar, que lo hacemos de todo corazón como escuela y bueno, esperemos que le sea grato a ellos y que les sirva. José Luis, la juntada es regular, digamos, ustedes lo hacen durante todo el año, la gente hoy, por ejemplo, puede colaborar, de qué manera, dónde. Es el día a día, todos los días los chicos vienen con su tapita, dos, tres tapitas, la vamos dejando, estamos abiertos desde las 7 y media hasta las 20 horas acá a la escuela, pueden traer el papel, si es reciclado mejor, porque por ahí algunos vienen, viste, con las bolsas de papel, nosotros después tenemos que pasarla. Por ahí sí lo pueden cortar, porque ocupa menos, viste, menos peso. Y bueno, como te explicaba antes, ahora vamos a hacer una jornada bien para que venga toda la comunidad a juntar tapitas. Creo que hay varias instituciones educativas también que juntan. Y bueno, nosotros mensualmente estamos mandando vía Cruz del Sur, que lo hacemos en forma gratuita porque no tiene costo alguno, juntamos unos 20, 25 bultos, los mandamos y bueno, ellos después lo elevan al hospital.